Para el Perú, Bolivia y Argentina, somos Néctar de Colombia ¡Eso, eso, eso, eso! Quiero tomar para olvidar, esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar para olvidar, esta mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas Quiero tomar una y otra más Me ha dejado por otro amor, en el silencio lloro mis penas ¡Esta! 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 ¡Esto! 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 ¡Esto En el silencio lloro mis venas Quiero tomar para olvidar Esa mujer que me ha pagado mal Me ha dejado por otro amor En el silencio lloro mis venas Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar Quiero tomar una y otra más Cerveza y vino para olvidar Esa mala mujer que me hizo llorar ¿Qué es la mala mujer que me hizo llorar? ¿Qué es la mala mujer que me hizo llorar? ¡Gracias!